La saga de Silent Hill nos ha dado una gran cantidad de monstruos impactantes, pero ninguno ha marcado tanto al fandom como Pyramid Head. ¿Pero qué es? Eso es lo que veremos en este vídeo. ¿Todo preparado? Pues vamos allá. ¡Qué pasa, infectados! Este ser que parece un hombre pero que porta una pirámide metálica en la cabeza apareció por primera vez en Silent Hill 2. Se lo presenta vestido como carnicero, con un enorme machete o una lanza y una actitud altamente violenta. Fue creado por Masahiro Ito porque entendió, junto con el resto del equipo, que la historia de Silent Hill 2 necesitaba una figura cazadora que tuviera un significado simbólico dentro del arco del protagonista, James Sunderland. Inicialmente iba a tener tornillos en el casco, en un intento por representar los delirios de James, así como una especie de válvula que cumpliría una función en una cinemática que nunca vimos. Pyramid Head es como lo conoce el fandom, pero si miramos gran mayoría del merchandising y de los materiales que lo mencionan lo llaman Red Pyramid Thing, es decir, la cosa de la pirámide roja. El propio Masahiro Ito ha mencionado que ese es su nombre oficial. Respecto a su simbolismo, esta criatura es una manifestación de la culpa de James por el asesinato de su esposa. El protagonista se culpa porque su mujer, Mary, había enfermado y por ello se había vuelto más hostil hacia él, razón por la que había perdido los papeles y la había asfixiado con una almohada. Su aspecto es el de un hombre musculoso que porta un atuendo de carnicero y un casco demasiado grande con forma de pirámide de metal. Su diseño hace referencia a los verdugos del pasado del pueblo, los cuales pertenecían a una secta que adoraba a un dios llamado Valtiel. Su casco fue concebido para parecer un instrumento de tortura. Si lo ves, parece simplemente incómodo. También hay que destacar que por su forma y por el peso hace que Pyramid Head siempre mire hacia debajo, una muestra del peso de la culpabilidad que porta. Por cierto, ¿quieres saber quién es el dios Valtiel? Déjanoslo en los comentarios y, si vemos que es algo muy deseado, nos pondremos manos a la obra. Oh, y deja un like si te está gustando el vídeo, que nos ayudaría muchísimo. Ya está, sigamos con el vídeo. Siempre que lo vemos, Pyramid Head aparece cometiendo actos brutales que James ha hecho o ha pensado hacer, por lo que también puede representar los deseos insatisfechos que tiene. En uno de esos encuentros en el cual James se esconde en un armario, vemos a la criatura buscarlo de una forma que denota que es ciega. Respecto a armas, pueden puñar varias, desde una especie de cuchillo enorme hasta una lanza. Por si te lo preguntas, no, no solo hay un Pyramid Head. De hecho, en el mismo Silent Hill 2 aparecen en un mismo momento dos a la vez. Siendo personificaciones de la culpa, podrían aparecer los que quisieran. Eso sí, no pueden pertenecer a la misma culpa. De hecho, Masahiro Ito, en una entrevista, explicó que este segundo Pyramid Head representaba a María, una mujer idéntica a la difunta esposa de James, nacida de sus deseos sobre lo que sería una mujer ideal. Y Pyramid Head no solo aparece en la segunda entrega, sino que también lo vemos de una forma en otras iteraciones. Por ejemplo, en Silent Hill Origins encontramos un cuadro que representa a un verdú en casa de los Gillespie. En esta imagen lo vemos portando dos lanzas. En Homecoming vuelve a aparecer, pero reimaginado. Ahora se le conoce como el Boogeyman, y es la manifestación de la culpa de Adam Shepard, a causa de un pacto que hizo con el dios ancestral de Silent Hill. Cabe destacar ya no solo su implicación en la historia y sus apariciones durante el juego, sino también uno de sus finales, en el que el protagonista está atado a una silla y recibe la visita de dos Boogeymen. Estos se le aproximan y le colocan dos mitades del casco en la cabeza, cerrándolo y haciendo que pase a formar parte de ellos. Un finalazo desde luego. También tiene otras apariciones residuales. Incluso sale en las películas. Muestra de que es un personaje carismático y emblemático. ¿Pero siempre fue pensado de esta manera? Como te puedes imaginar, no es así. Pyramid Head iba a ser muy, muy diferente. Si quieres saberlo, te dejamos un vídeo en que hablamos de cómo iba a ser Silent Hill 2 y no fue. Dale una oportunidad, no te arrepentirás. Y ya estaría por aquí. Esperamos que os haya gustado el vídeo y que, si es así, nos dejéis un like y un comentario con vuestra opinión. Y suscribíos, que nos ayuda muchísimo. Pero no os olvidéis de darle a la campanita, que ya sabéis cómo está YouTube. Sin nada más que decir, nos despedimos diciéndoos que nos piden los zombies.